Vamos a mandarnos saludos, hoy tenemos el gusto que esté con nosotros la gente de la Revolución Nueva Era que también nos hace el gran favor de acompañarnos en este programa. Así que señores, sin tanto comercial, nos vamos recio para que apuremos por ahí el tiempo que tenemos hoy limitados en este programa. Señores, vámonos a ver la música en este programa. California Vámonos a ver señores en este lugar, se vino a bailar sabroso, venga. Saca la baila, saca la baila, que suena pero, dice puro, 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 puro. Como dice la banda. Ya chale. Cali, 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 cali. Cali, 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 cali. Sabon. Venga a la edición, venga a la edición, una nueva era, una nueva era. Suena bonito. Ahora. Tocale, tócalale, 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 tócalale. Tocale, tócalale, tócalale. Ladies, 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 ladies. Somos de aquí mucho menos allá. Tocados, carifones, te venimos apoyando. Superboy. Lucha, tócalale, luces, para ojo, para el rey y en la polis. Para Charo, el junio, el trombo, el sac. Venga, para pollo, para el faibo, para el ching. La palita, el porti, el fraco, el baromar y toda la mezcla El sabor sué Propaneja El sabor de mi amor Cali, 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 cali El sabor de mi tambor Ya nos acompaña mi canal, Daniel Hernández, pese Que suenen las boquillas Siempre con la Internacional Se mueve por aquí, se mueve por allá Que se arme cada vez Que se abra ya la pista ¡Felipe Luna! ¡Que suene, perro! ¡Pura nueva era! ¡Pura nueva era! ¡Y échale! ¡Que suene, perro! ¡Pura nueva era! ¡Paña! 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 ¡Que suene, Mabalón! ¡Dice! ¡Que suene, perro! ¡La Tintzi, la Tintzi, la Tintzi, la Tintzi, la Tintzi ¡La nueva era! ¡La gente de Sangredorio Sacapeza, no es! ¡El sabor! ¡Cierra la cabina! ¡Ca-ca-ca-california! ¡Pico de amarillo! ¡O vino de negro! ¡Y échale, partiza! ¡Y échale, persona! ¡No! ¡Suena! ¡No! ¡Venga para aquí, para andarnos, para solar! ¡Venga para encima! ¡Eugiuqui, Euguli! ¡ Purdue kids! ¡Vivenza para el Simpelan Para Torrez Espirito! ¡Venga para el Ringo, y a al santo! ¡El Chino! ¡El Chino! ¡El Chino! ¡usan Popeye! ¡V rice! ¡Win Allah! Guerrero En Nueva York Y échale El sabor Ya llego mi chapato El famoso Terco Terco por aquí Terco por allá Pese que me pese Venga para el Terco Y el Terco Y el Terco Unas estrellotas Unas estrellotas Las estrellas del éxito Papá Dice Único original Padre Nuestra Que se hace en el baile Santificado Y empieza a hacer tu ruido El Padre Libranos Toda invitación No deja caer Los humildes Santillantes de tierra Plata Guerrero Hay Boyer Poqueya Y toda la banda Sabón Hoy no más que el sabor Dice que ustedes Están los mejores El sabor no se interesa Vosotros eternos Para hacer historia No para hacer competencia Vamos a la nueva era Una nueva era Y para mí Venga para el sur Y el rapito Para impacta Venga el Neri Sánchez No hay ni Raider Chivo Chalo Es el Rafael Y el famoso Chambaco Que el sabor Dice Así suena Y los chubiles Próximamente aniversario Como dice California California Pero que el sabor Y el sonido Superboy Marcos En vivo Marcos En vivo Oye Como dice Como dice Allá en Lakewood Ya viene el sonido Máser Ya viene en breve Mijo de la nueva era Sabón 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 Ya llegó La cumbia reina Sabón Dice Sí señor Se va California California Toma Ciudadanos Claro que sí Bueno Señor